¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Aquí te voy a mostrar cómo puedes ver lo que es el correo de tu cuenta de Facebook. Así que vamos a ello. Cabe destacar que te recomiendo que tengas actualizada la aplicación a la última versión para que, bueno, te pueda funcionar todo perfectamente bien. Bueno, dicho esto, vamos a la parte de nuestro perfil, al logo de nuestro perfil y vamos a entrar a configuración. Podemos entrar directamente por acá arriba, en este engranaje que vemos acá, lo tocamos. Perfecto. Y aquí vamos a tener dos opciones para poder ver lo que es nuestro correo de nuestra cuenta de Facebook. La primera es entrando por la configuración de meta. Por ejemplo, si tú tienes esta opción activada en tu perfil de Facebook, si te sale, vas a darle acá donde dice cuenta o centro de cuentas y estando acá, vamos a la parte que dice datos personales. Estando acá en datos personales, automáticamente vas a ver que te salen diferentes tipos de opciones. Entre ellas vamos a tener la información de contacto. Entramos ahí y ahí vas a poder ver lo que es el correo que tienes agregado a tu cuenta de Facebook. Como también vas a poder ver lo que son los números telefónicos que tienes agregados. Ahora, si de esta forma no te sale, la forma de cuentas, lo que vas a hacer es que vas a seguir bajando y te vas a ubicar en la parte que dice información del perfil. Entras aquí y aquí pues bajas y vas entrando a esa información de contacto y ahí también debería aparecerte lo que es el correo de contacto que tienes agregado a tu cuenta de Facebook. Entonces, de esa forma lo podrás ver de ambas formas en tu cuenta de Facebook. Espero que este pequeño video te haya funcionado y si fue así, no olvides dejar tu like. Adiós.